Esta guerra se está haciendo aquí con el nuevo área de espera Madre de todo, ya cállense Quítate, Maru, quítate, güey, no mames, no me dejas sacar De modo, joven Llevo 3 A ver Ok, ahora debe salirles un indicador cuando mueren De cuánto falta para recuperar sus ítems Dejamos ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh nena! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Súper Socker Veraniega! Me tocó una buen arma y lo dejé desangrando el tipo, eh. Puti creo que me bugué. No, 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 no... No, 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 no... ...almah tienen cuenta que dilú enables... Esta es nuestra voz. ¿Rápido? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.